Del intercambio sobre saberes necesarios para la vida aprenden las futuras madres. Algunas que de manera precoz llegaron a esta condición junto a otras más experimentadas reciben ayudas de estas profesionales que les preparan en temas imprescindibles para la salud. Hacen profilarse con nosotros sobre el daño que provoca fumar. Para nosotros las embarazadas siempre están incidiendo en nosotros para que no fumemos. Tenemos riesgos de parto prematuro, de hipertensión por causa de la nicotina, se nos pueden estupir las válvulas, el niño puede ser un seguro. Hemos logrado que estas pacientes por lo menos disminuyan el hábito de fumar. No muchas hemos logrado que lo eliminen completamente, pero sí hemos tenido éxitos en eso también en algunas pacientes. Desde su apertura hace casi dos años el hogar materno con sede en el Policlínico Ernesto Guevara de la Serna en Pueblo Grifo contribuye a mejorar la calidad de vida en las estantes que ingresaron por diversas causas a la institución. Aquí me he controlado un poquito más, he aumentado de peso, pues no aumentaba de peso ni yo ni mi bebé por causa de la nicotina del cigarro. La dinámica con las adolescentes es un poco difícil, porque la adolescencia se caracteriza por en esa etapa de la vida ser un poco rebelde a los cambios, pero ya a la hora de ellas asumir su embarazo, parte de su sentido común les cambia y ya ven la vida diferente con otra responsabilidad que sobre todo nosotros aquí tratamos de que ellas adquieran esa madurez con respecto a su embarazo y para tener, que es lo que nosotros perseguimos, un parto feliz. Unido al reposo necesario, la asistencia médica y los cuidados permanentes, aquí también contribuyen a proteger la salud desde la educación de hábitos más saludables para sus vidas. Mayelin del Sol, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.